Lo logramos, somos ganadores de esta segunda temporada de La Casa de los Juegos. Se vuelve a ganar una mujer, mamá, el soltero, ahí está el estante. ¿Qué me hace que se quedó hido y ardo por esa relación? Desde que entró ya iba con el plan de vida como toda su participación en realidad. A pesar de que el famoso reality show lleno de polémica La Casa de los Famosos 2 finalmente acabó, lo cierto del caso es que las polémicas siguen trascendiendo afuera de la casa. Y ahora que se sabe que Yvonne Montero resultó ser la ganadora absoluta del reality, no solamente estuvo ganando el gran premio, sino también toda la fama y todos los comentarios que ha estado recibiendo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Evidentemente como en cualquier situación, Yvonne tiene muchos seguidores, pero también tiene algunos desertores. Y algunos de ellos no se encuentran para nada felices con el hecho de que ella haya ganado este famoso reality. Y es que recordemos que por más de 91 días encerrada en la casa, ella estuvo teniendo ciertos inconvenientes con algunos participantes, quizás con algunos más que otros. Pero lo cierto del caso es que al final, ella estuvo venciendo gracias a los votos electrónicos a Salvador Cervoni, quien justamente no logró captar el gran apoyo del público. Pero tal parece entonces que más allá de la historia de su pequeña hija y esta anomalía cardíaca que ella posee, parece que la ganadora de la casa de los famosos tiene un pasado oculto que no quiere revelar. Y todo indica que una persona en especial está entonces diciéndole que va a contarlo todo si no comparte su premio con él. Y es que recientemente se supo la noticia de que el también actor Eduardo Rodríguez no se encuentra para nada feliz con el hecho de que Yvonne Montero ganara la casa de los famosos. De hecho, muchas personas consideran que el actor ha hecho varios comentarios fuera de lugar, pues de alguna forma respaldando a los hombres de la casa y diciendo que ella estaba utilizando a su hija para aprovecharse del público. Pero todo indica entonces que el verdadero escándalo radica en el hecho de que Eduardo Rodríguez aparentemente le habría dicho a Yvonne Montero que si ella no comparte su premio con él, se va a encargar de entonces empezar a contar cositas de ese oscuro pasado que ella posee. Pues recordemos que luego que estos famosos estuvieron participando en la casa de los famosos dos, se estuvo revelando entonces incluso a propia boca de la actriz que ella había mantenido una relación con Eduardo Rodríguez. Y si bien el actor no estuvo negando que sucediera este amorío, lo cierto es que sí estuvo mencionando que no fue para nada una relación, algo con lo que aparentemente el actor no comulgaba. Así que todo indica entonces que la polémica de la casa de los famosos, lejos de quedarse con el fin de este reality show, todavía apenas comienza. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.